¿Qué lecciones estás aprendiendo? ¿Qué te está enseñando esta como tu primera crisis? Solo tienes 22 años, el fútbol, pues eso, a veces te da, a veces te quita. ¿Qué estás aprendiendo de este momento que estás atravesando? A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo. Hace unos años, cuando Cristiano Ronaldo dejó la institución, a Asensio se le preguntó si él debía tirar del carro, si él debía ser el elegido para comandar el proyecto. Y estas fueron las palabras con las que él salió. Comparándolo con Vinicius, Vinicius mismo pidió que debía asumir más responsabilidad. De hecho, él pidió el 7 del Real Madrid. Vinicius, y un paso al frente, asumió la responsabilidad, con ello la presión. Él sabía lo que significaba portar el 7 del Real Madrid, el legado que había detrás de él. Y esta es una manera en la que él demuestra que él sí quiere escribir su historia, muy diferente a lo que hizo Asensio. Que con esas declaraciones prácticamente decía que nunca iba a tomar la responsabilidad del club. O que la... O como quien dice, cuando gana, se lleva toda la gloria, y cuando pierdes, la culpa recae sobre otros. Y es esta la diferencia entre futbolistas como Vinicius y Rodrigo comparado con Asensio. Por eso Asensio hoy está en el París, y Vinicius y Rodrigo están tomando el protagonismo de la Casa Blanca. Gracias. 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 Gracias.